Gracias. 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 A don Bruno Pérez Junca, como director general de Administración electrónica y Sociedad de la Información, así como se suman, como recordarán, al director general de Investigación e Innovación que fue aprobado ya en el consejo anterior, don Enrique Navarro, y repite al Frente de Aragonesa Servicios Telemáticos de AST, doña Maite Ortín, Puerto Lás. En el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, a los ya aprobados por el anterior Consejo de Gobierno, Director General de Transportes, don Gregorio Briz, y de Carreteras, don Vicente Fuster, repite el Director General de Urbanismo, don Carmelo Bosque Palacín, se ha nombrado al Director General de Ordenación del Territorio, a don José Manuel Salvador Minguillón. El Departamento de Economía, Planificación y Empleo se ha nombrado a doña Pilar Gómez López, Directora General de Planificación y Desarrollo Económico, y continúa don Luis Lanaspa Santolaria y doña Soledad de la Puente Sánchez, que siguen al frente, respectivamente, de las Direcciones Generales de Economía y de Trabajo, Autónomos y Economía Social. Y también continúa como responsable del INAEM, doña Ana Vázquez, y como Consejero Delegado de la Corporación Empresarial, don Marcos Puyalto. En el Departamento de Hacienda y Administración Pública, se ha nombrado a don Andrés Leal Marcos, como Director General de Presupuestos, Financiación y Tesorería, a don Esteban del Ruste Aguilar, Director General de Función Pública y Calidad de los Servicios, y a doña Marta Aparicio Sáenz de Baranda, como Directora General de Patrimonio y Organización. Continúan en su cargo los Directores Generales de Tributos, Francisco de Asís Pozuelo Antoni, y la Interventora General, doña Ana Gómez Barrio Nuevo. En el Departamento de Educación, Cultura y Deporte, se ha nombrado a, de Directora General de Planificación y Equidad, a doña Ana Montaguz. Como Director General de Innovación y Formación Profesional, don Antonio Martínez Ramos. Hago este pequeño impas, porque cuando estas, como han podido observar, son directores generales que ya estaban, pero al cambiar la denominación de la Dirección General, tienen que volver a aprobarse. Y siguen, bueno, se suman a los ratificados ya en el Consejo anterior, a don Víctor Lucea como Director General de Cultura, y a doña María Sancho Menjón como Directora General de Patrimonio Cultural. Y repiten, José Ignacio López Usina, al frente de la Dirección General de Política Lingüística, y don Francisco Javier de Diego Pagola, en la Dirección General de Deporte. En Ciudadanía y Derechos Sociales, se ha aprobado que Raúl Oliván Cortés siga siendo Director General de Gobierno Abierto e Innovación Social. Doña Natalia Salvo Casaus, Directora General de Cooperación al Desarrollo e Inmigración. Don Pablo Martínez Rollo, Director General de Protección de Consumidores y Usuarios. Y continúan en el cargo la Directora General de Igualdad y Familias, Teresa Sevillano Abad, y los directores generales del Instituto Aragones de Servicios Sociales, don Joaquín Santos Martín, y del Instituto Aragones de la Juventud, don Adrián Jimeno Redrado. En Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, don Enrique Novales Ayue, va a ser el Director General de Calidad y Seguridad Alimentaria. Don Diego Bayona Moreno, será Director General de Medio Natural y Gestión Forestal. Y doña Marta de Santos Loriente, será Directora General de Cambio Climático y Educación Ambiental. Continúan en los puestos de Directores Generales de Producción Agraria y de Desarrollo Rural, respectivamente, don José María Salamero Esteban y don Jesús Nogués Navarro. Y en Sanidad continúan don José María Abad como Director General de Asistencia Sanitaria, don Francisco Javier Faló en la Dirección General de Salud Pública y don Javier Marión como Director Gerente del Servicio Aragones de Salud. Me van a permitir que, aprovechando, recordar quiénes son los nuevos responsables o quiénes continúan en el cargo del Departamento de Sanidad, nos felicitemos todos por ese reconocimiento de la sanidad aragonesa, que nos sitúa dentro de las mejores comunidades autónomas, alcanzando ese puesto tercero, que con respecto a nuestro PIB, que somos la quinta comunidad autónoma con respecto a nuestro PIB, es evidente que se hace un esfuerzo político y técnico y, por tanto, tengo que también felicitar a todos los que conforman la familia de la sanidad aragonesa, porque realmente que la percepción del usuario alcance estos límites creo que es un motivo de orgullo y de satisfacción, como así hemos dicho siempre. Otros nombramientos, como decía, que no son estrictamente como directores generales, sino que responden a organismos autónomos, como directora del Instituto Aragonés de la Mujer, doña María Goicoechea Bernad, como delegado territorial de Teruel, don Benito Ross Corella, como responsable y director de Aragón Exterior, don Ramón Tejedor Saz, y creo que ya esto es la totalidad de los nombramientos. Insisto, francamente, estamos convencidos de que en este momento ya prácticamente ultimada la estructura, falta de entorno a, creo que es una media docena de directores generales que falta por nombrar y que lo haremos desde luego en fechas próximas, la estructura ya está completa en el Gobierno y tengo que recordar que esta estructura se ha hecho con muchísima celeridad y que desde luego está guardando los mismos parámetros que el resto de legislaturas, sino incluso hemos adelantado en algunas fechas. La otra parte del Consejo de Gobierno ha sido aprobar cuestiones de fondo, cuestiones políticas concretas que benefician a los aragoneses, como no puede ser de otra manera, y hemos aprobado un montante en torno de casi 25 millones de euros de inversión en una de las líneas estratégicas que tiene este plan de Gobierno, que es la dimensión social y económica también de nuestra comunidad. Hemos aprobado la autorización, la convocatoria que publicará una serie de ayudas y subvenciones por valor de más de 13 millones de euros, que van a beneficiar a más de 20.000 trabajadores de nuestra comunidad autónoma y que se va a destinar a perfiles, a cualificar perfiles con baja cualificación, a mejorar y a actualizar y a hacer reciclaje de los que ya tienen un empleo y que van a ir destinados a asuntos, a sectores como comercio y marketing, transporte, metal, hostelería y turismo, agrario, industrias alimentarias, edificación y obra civil, industria química y del papel y servicios sociales. Entonces, tendrán prioridad de esta línea de ayudas de formación jóvenes de hasta 35 años y mayores de 45 años, así como mujeres y personas con baja cualificación laboral. Por tanto, es una excelente noticia que, desde luego, quiero compartir con todos ustedes. Y, en segundo lugar, y por parte del Departamento de Educación, se ha autorizado la firma de convenios para poder facilitar convenios de colaboración de educación infantil de 0 a 3 años. En este momento hemos dado luz verde a un montante de 8 millones de euros, pero en los próximos días se hará otra autorización por un millón de euros que nos va a permitir rozar cifras históricas en escolarización de educación infantil de ese primer ciclo 0 a 3 años, llegando a alcanzar más de 197 escuelas infantiles y llegar a 9.700.000 euros como montante total en 151 municipios aragoneses. Como ven, un Consejo de Gobierno que va a ser útil, sin ninguna duda, para seguir poniendo a tono la economía aragonesa, el estado del bienestar y mejorar los servicios públicos de nuestra comunidad autónoma, que no es otro que el objetivo que mueve a este nuevo Gobierno, a este Gobierno cuatripartito, que ha puesto, sin ninguna duda, por delante de todo el interés general y que ha sumado un proyecto común de progreso al que, sin ninguna duda, invito no solo a la sociedad civil, sino al conjunto de las fuerzas políticas a que se sumen a ello. Estoy a su entera disposición. Sí, ha hablado de que el presidente puso más barrio que en las escuelas y otras secretarias en términos de un momento. Ayer, claro, desde que ya nos criticaban el programa, desde que ya nos criticaban la decisión que ha encontrado que en el próximo minero no haya sesión de control y en curso no digo. Bueno, yo creo que de lo dicho a lo hecho, lo que tenemos que hacer es descender y ustedes son los magníficos testores, pueden testar perfectamente la realidad de esto. Las palabras se las lleva el viento, lo que hay que buscar son los antecedentes, los datos objetivos y tanto en la estructura, en la aprobación de estructura de Gobierno, como en los órdenes del día o el ritmo de los plenos, estamos siendo exactamente igual que cualquier otra legislatura. Insisto, con la peculiaridad que tiene este Gobierno, alcanzar este Gobierno de cuatro fuerzas políticas dispares, que, insisto, hemos hecho un ejercicio de responsabilidad y de generosidad renunciando a los maximalismos y poniendo en común qué es lo que nos une. Decirle que en estructura les invito, yo he hecho una comparativa de distintas legislaturas de cuándo toman posesión los presidentes y cuándo se aprueba la estructura y puedo decir que en la legislatura 99-2003 se tomó posesión el presidente el 30 de julio y hasta el 28 de septiembre no se aprobó la estructura o en la legislatura del 2003-2007, que fue el 3 de julio y se aprobó el 2 de septiembre la estructura o en la legislatura del 7 del 11, que fue el 5 de julio y la estructura se aprobó a finales prácticamente en agosto. Es decir, esto es la realidad. Estamos asistiendo a una nueva forma de hacer oposición, lo estamos viendo y, además, no es una intuición, sino que han tenido la generosidad de verbalizarlo y de destapar sus cartas, que es atacar a un gobierno más por su forma, por lo formal, por quién compone el gobierno, preocuparse en derribar a un gobierno de cuartos fuerzas políticas, en buscar contradicciones, en lugar de preocuparse de mejorar la vida de la gente y de preocuparse por los problemas de los aragoneses y los aragonesas. Por lo tanto, es una falacia que haya parálisis en este gobierno. De hecho, no solo los nombramientos, sino las decisiones que ha tomado este Consejo de Gobierno, dando luz verde a más de 25 millones de euros de inversión, así como el propio consejero Olona, el propio consejero de Agricultura, ha dado conocimiento de una próxima convocatoria, que saldrá el día 3, el próximo lunes, de más de 55 millones de euros de inversión en subvenciones para regadíos. Es decir, este gobierno sigue trabajando. Seguramente la oposición ha vuelto con muchas ganas del verano, pero por mucho que se repita una mentira, no se convierte en verdad. Por lo tanto, ni parálisis en el gobierno, ni parálisis en el Parlamento, porque, insisto, en las legislaturas anteriores, tanto en la que nos precede como en la anterior, que gobierna el Partido Popular, porque desde luego hay que coger elementos comparativos para poder extraer conclusiones. El primer pleno de septiembre es un pleno prácticamente de trámite y empezaremos el segundo, que en la fecha que se aprobó ayer en Junta de Portavoces será 19 y 20, prácticamente en las mismas fechas que se inició el pleno en la legislatura de la señora Rudi. Pero cuando yo voy a buscar otros parlamentos, otros parlamentos autonómicos, pues veo que Castilla y León no ha empezado, veo que Murcia tampoco, veo que la Asamblea de Madrid. Por lo tanto, yo lo que digo es que al Partido Popular lo que mejor le encaja es la ley del embudo, lo ancho para ellos y lo estrecho para el resto. No obstante, francamente les digo, no nos preocupa lo que diga el Partido Popular, nos preocupa mejorar la vida de los aragoneses y de las aragonesas y en ello desde luego estamos empeñados. Insisto, invito a la oposición a que se sume a ese proyecto colectivo y común para mejorar la vida de los aragoneses, que olviden la rentabilidad, el desgaste político que vendrá sin ninguna duda y que arrimen el hombro para seguir mejorando la vida de nuestros conciudadanos, que es desde luego para lo que nos eligen. En política hay que ser útil, estando en el Gobierno o en la oposición. O sea, que también se puede ser útil en la oposición. Yo les invito a que cambien de estrategia porque sin duda esa no les va a llevar a ningún sitio. ¿Saben que se aprobó una ley de igualdad y que orgánicamente depende de presidencia? Va a depender de presidencia, pero desde luego el Instituto de Aragones de la Mujer tiene la autonomía como organismo autónomo que tiene. Pero dependerá del departamento de presidencia por ese carácter transversal que deben de imprimir todas las políticas que conlleva y que tiene competencia de desarrollar el Instituto de Aragones de la Mujer. ¿Se ha hecho ya la de Teruel y hay, como he dicho, como media docena de puestos todavía por designar que se da en los siguientes consejos? ¿Cómo va a tratar el Gobierno la situación que se puede generar por esa parte de la transacuera o por parte del Estado de que no se tiene que ir a la autonomía? Bueno, pues, hombre, lo observamos con preocupación, no cabe ninguna duda. Yo creo que de las noticias que están saliendo en los últimos días hay obviedades. Que existe urgencia en conformar un Gobierno en España es más que evidente. El primero que lo está diciendo es quien ganó las elecciones. El primero que lo está intentando por tierra, mar y aire es quien ganó las elecciones, que es el presidente del Gobierno en Funciones, Pedro Sánchez. De hecho, fue quien se presentó a un debate de investidura y que lo que tuvo fue un rechazo del conjunto de las fuerzas políticas del Congreso. Parece que también hay alguna dificultad jurídica o técnica para hacer esa entrega a cuenta que evidentemente es necesario. Sin ninguna duda necesitamos ese dinero para seguir atendiendo las necesidades que tiene Aragón. Pero, mire, yo no voy a entrar en el juego del Partido Popular, de la oposición de la derecha, en este caso que embloque, ahora parece que se lanza como la defensor a ultranza de las comunidades autónomas. Oiga, ya han tenido oportunidades para demostrar realmente. Por eso digo que a veces lo que se dice entra en contraposición con lo que se hace. Ya han tenido oportunidades para mejorar y para ayudar a las comunidades autónomas. Y lo hemos, además, defendido a lo largo de la legislatura. Tuvieron la oportunidad de aprobar un presupuesto, de desbloquear un presupuesto y no lo hicieron. Pero, fíjense, tuvieron la oportunidad de apoyar una flexibilidad en el objetivo del déficit que nos permitía poder alcanzar dos puntos más y del 0,3 que nos permitía de más Europa. Y fue la derecha quien impidió claramente que saliera y que tengamos un objetivo del 0,1 en el déficit. Eso es ir en contra de las comunidades autónomas cuando realmente podían tener en su mano la posibilidad de ayudarlo. Porque, fíjense, esa medida simplemente hubiese supuesto que en Aragón hubiésemos tenido en torno a 80 millones de euros más. Un poquito más de lo que supone la construcción del nuevo hospital de Alcayiz. Por lo tanto, el movimiento se demuestra andando. Y, no obstante, yo lo que les invito y escuchando al señor Beamonte apelando a que el señor Lambán no puede estar callado, lo que le invito al señor Beamonte es que cunda con el ejemplo y que, de alguna manera, asuma la misma responsabilidad que tuvo el señor Lambán en el año 16 cuando defendió que el Partido Socialista tenía que abstenerse en la investidura del señor Rajoy porque no podía estar este país durante más tiempo bloqueado, porque no podía permitirse que una institución, que un gobierno de España que necesita no solo establecer todas las líneas de financiación sino interlocución no solo con los gobiernos sino con la sociedad civil, con los agentes económicos y sociales, estuviera parado. Y defendimos la abstención y el Partido Socialista hizo el enorme ejercicio de responsabilidad de abstenerse para desbloquear la situación en el país. Por lo tanto, el señor Beamonte lo que tiene que hacer a su jefe, al señor Casado, es decirle que el Partido Popular si realmente tanto quiere España, si realmente tanto le preocupa la situación de las comunidades autónomas, tienen en su mano en muy poquito plazo dar ejemplo y es absteniéndose en la investidura del señor Sánchez. Insisto, el Partido Popular tiene en su mano tomar la decisión de desbloquear este país y lo puede hacer anunciando que se va a abstener en el próximo debate de la investidura. Lo demás son fuegos de artificio, es un ejercicio de cinismo y de manipulación y de utilización de las comunidades autónomas como arriete político y desde luego en eso Aragón no va a entrar. Desde luego Aragón lo que va a hacer es intentar ver si hay fórmulas y para eso se está hablando que pueda permitir que ese dinero pueda llegar a las comunidades autónomas. Además, creo que el mismo problema lo tenemos los ayuntamientos, pero eso es fruto de una parálisis institucional de una incapacidad y de un ejercicio insisto de irresponsabilidad de fuerzas políticas que no están permitiendo que el partido que ganó las elecciones gobierne. Por lo tanto, yo creo que aquí la carga de culpa no puede recaer siempre en el mismo. Tenemos que hacer el esfuerzo de explicar a la ciudadanía que aquí cada uno puede posicionarse pero que en función de la posición que asuma tendrá una responsabilidad y tendrá que explicarla. Yo quería decir que este gobierno no sea el gobierno que hagan el dinero porque así podemos presentar una responsabilidad importante para los ciudadanos de que la línea que hagan el dinero va a... hay una inversión más que a los costos. ¿Perdón? ¿La qué? Que hay una inversión en línea que hagan el dinero y hay una inversión más que se puede para que se haga la calidad de la... Hay una inversión de Adif de más de 380.000 millones de euros que realmente bueno pues yo creo que es absolutamente necesaria. Yo creo que llevamos ya muchos años con una línea absolutamente deficitaria con una línea tanto de pasajeros como de mercancías que iba a menos y que afortunadamente este gobierno ha tomado conciencia y está cumpliendo claramente una inversión importantísima en la línea. Teruel ha contado en este... contará en este gobierno de la misma manera que ha contado en el gobierno anterior. En los cuatro años anteriores se ha hecho un esfuerzo importantísimo. Pero insisto yo creo que las infraestructuras las políticas sociales los servicios públicos son la línea prioritaria de acción de gobierno de este nuevo gobierno y lo seguiremos implantando. ¿A qué nombre gobierno sigue con preocupación de la noticia sobre el presidente del gobierno de Aragón? Por supuesto. Ha sido un político ejemplar, un hombre comprometido independientemente de las discrepancias políticas que deben de existir pero un hombre absolutamente respetable y que ha llevado siempre la defensa de Aragón por encima de todo. Así que seguimos con preocupación y si fuera posible pues esperamos que pudiera mejorar su estado de salud aunque sabemos que no es bueno. ¿Y lo que los acontecimientos unidos que se tenga las acuerzas que podría llegar a un momento de la potencia que era un tipo de ajuste que los consisterados están prorrogados? Bueno, no nos vamos a adelantar a los acontecimientos. Insisto, yo creo que hemos tenido un primer consejo de gobierno está trabajando el departamento de Hacienda sin descanso recorriendo todos los departamentos porque nuestra prioridad es hacer el presupuesto del año 2020 y que de alguna manera esta situación acabe y para eso tienen que haber muchas piezas que desde luego que encajen. Por lo tanto, no vamos a empezar a ponernos la venda antes de la herida. Pues muchísimas gracias. 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 Gracias.